La actitud sospechosa de tres sujetos los delató ante la presencia policiaca. Jordan N. de 29 años de edad, Christopher N. de 20 años y Alberto N. de 21 años fueron asegurados en la avenida Chuck Mall en la supermanzana 252 al encontrarle dos armas de fuego, así como cinco teléfonos celulares y una motocicleta Yamaha tipo BWI color negro con placas de circulación JTD-4A del estado de Quintana Roo. Los hechos se registraron cuando elementos de la policía municipal que se encontraban en patrullaje preventivo se percataron que los ahora detenidos al ver la unidad policial tomaron una actitud evasiva. Los tres asegurados, así como la motocicleta y las armas de fuego, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.